Me dijeron que les entregara mi teléfono, yo les dije que no se los podía entregar porque no me estaban dejando nada para yo recuperar mi teléfono. Me dijo un oficial, aquí las cosas no se van a hacer como usted, dice el hijo de la chingada y nos quitaron todo. Nos robaron una camioneta, celulares, nos voltearon la casa, relojes, todo, nos robaron, no nos importa a nosotros nada de lo que nos robaron. Nos importaba, pero con lo que están poniendo, nos importa ya. Su otro hijo, tu hermano Carlos, ¿qué les han dicho de él? Porque de él no dijeron nada, solamente de su hermano. A él no lo están inculpando de eso. Pero no lo dejan salir, no lo dejan ver, no nos dicen qué está pasando, dicen que aquí se va a quedar porque también lo pueden después vincular. O sea, ellos están haciendo más cosas para después ya achacarles más cosas cuando nada de esto es cierto. Entonces no lo han visto ni siquiera. No, a ninguno de los dos nos lo dejan ver. A nadie nos digan ver. No nos dejan que nos hagan una llamada, no nos dejan nada. No les dieron ningún tipo de solución entonces ahorita que ingresaron. No, nada, nada, lo único que nos dijeron fue todo lo único que no nos sabíamos. Nos trató amable la señora, pero a mí me cuentan, no nos dijo nada, no nos mencionan nada. ¿Y saben dónde están sus familias? ¿Están aquí en Celaya o no saben? Sí, están aquí, pero no nos dejan mirarlos. También tenemos pruebas, tenemos pruebas dónde está mi hermano, al que está culpando ese día. Tenemos videos que él está, nosotros somos de Loma de Sescuala. No sé dónde mataron a la candidata, si es Moroleón, Uriacato, pero es más grande. Nosotros vivimos ahí, es una hora o más. No pueden llegar en dos minutos mis hermanos a matar a la candidata. Teníamos las pruebas y queremos que si hayan un cismo por esto, que no se están haciendo. Yo comentaba a los alumnos que el día de un folio a el ministro Moroleón, a el hermano. ¿Sí tenían conocimiento ustedes? No, ni siquiera el abogado tenía. No, nosotros no tenemos nada de esa información que nos está diciendo. Sí, porque no se está llegando. Ni siquiera el abogado, todo está haciendo mal. No les han informado nada. No, 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 nadie. Para hablarle a mi abogado, les estoy diciendo que esto es corrupción, que ellos nos quieren inculpar de esto, que no es cierto. ¿Por qué? Porque de una forma son incompetentes y como no tienen a los responsables, les tocó agarrar estos y les quieren echar la culpa. Y se está llegando a agarrar. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.